POKER SPORTS RADIO Continuamos aquí con Martín Profish. ¿Por qué Profish? Profish es unos chicos... Conocí a unos chicos por internet antes de irme a mi primer torneo a Mar del Plata un grupo de chicos de póker del Facebook y bueno, cuando fui a Mar del Plata los conocí, son todos chicos de Valcarce y armaron un equipo de póker que se le pusieron a Profish. Profish. ¿Y viajan? Y cuando voy a Mar del Plata soy de ir a verlos y vamos juntos a los torneos. ¿Y el equipo obtuvo algún resultado? Así, digamos, que yo sepa grande, no. No, pero hace poco. ¿Y cómo se manejan, digamos? ¿Cuál es el fin de tener un grupo de póker? No, amigos. Es más, el grupo se terminó haciendo no público pero hay, no sé, 200 personas dentro del grupo de Facebook. Ah, bien, ok. Perfecto. Pero 5 o 6 son los que representan. ¿Y qué pasa? Ustedes van vestidos todos iguales, me dijeron, ¿no? Con una chomba generalmente. ¿Y qué pasa cuando les toca en la misma mesa? En un torneo. No nos tocó por ahora, pero... De las veces yo jugué con ellos, por lo menos no nos tocó. ¿Y qué va a pasar? Y si nos toca, hay que jugar. O sea, pero van vestidos iguales. Saben que van al torneo juntos. O sea, son del mismo equipo que se van a matar entre ustedes. Lo van a mirar con una cara afuera. Yo, por lo menos yo, salvo un caso que el otro día conté que leyó Dana, mío. Ah, es la consigna, por eso vivo. Te pedimos perdón por la lectura. Sí, sí, sí. No, yo la defiendo, ¿eh? Yo la defiendo, Dana. Banca Dana Gibbs. Sí, ni hablar. ¿Querés decirle algo? Ahí tenés la cámara. Allá está. No, después hablo con ella por favor. Ahí vamos. Bueno, salvo ese caso que... Pero más que nada porque era cash. Y era la primera vez que me tocaba cruzarme con un amigo en una mesa. Pero bueno, si es en un torneo... Obviamente trataré de no cruzarme. Pero si me toca hace, yo no te lo voy a foldear. Como he escuchado alguno que dice, no, porque me tocó hace y mi amigo lo foldeo. No, yo te clavo la caja. Yo siempre digo lo mismo. Para mí es como la patadita en el fútbol. O sea, amigos de la mesa para afuera. Exacto. Si vos te sentás conmigo en una mesa a jugar por, no sé, dos mil pesos y bancátenlas y te saco de plata. Yo no. La verdad, que hay que creería. Yo no comulgo con ese decir que tienen todos porque en la práctica después es otro. Yo no consigo dos personas que viajen juntas desde Mar del Plata en el mismo auto, vayan a parar a la casa uno de los dos, se vayan a anotar juntos al torneo y después venga uno de los dos y lo elimine al otro. No, no, por eso digo... Pero siempre ponemos el mismo ejemplo. Basta. Acá tenemos que ser serios y no idealistas. Hay que hablar con la realidad. No lo vas a sacar, Mago. Pero siempre ponemos el mismo ejemplo que lo pusimos la otra vez con el de Fulaz y Néstor. Bueno, porque son dos enfermos. Pero eso... Bueno, pero es parte del juego. Que hago una corrección. No había sido Néstor. Ah, bien. Había sido el Cabe. Bueno, el Cabe, digo. Gente que comoran en un mismo lugar. Sí, pero es en una comunidad donde hay miles de personas. Es diferente. No es que viajaron esos dos juntos, solos, para ir a jugar al torneo y tenían una amistad íntima. Igual tenés que tener mucha mala suerte de que en un torneo de Mar del Plata donde se anotan 300 personas justo te toque la misma mesa. No, no tenés que tener mala suerte. Tenés que tener un poquito de habilidad y esperar que se vayan eliminando y que les toquen un regrupe. En el momento en que se reagrupa... No, bueno, pero a mí en el primer torneo de Mar del Plata, por ejemplo, creo que me cambiaron de mesa ocho veces, más o menos. Me sentaba en la media hora y me cambiaban de mesa. Está bien, hay, no sé, 20, 30 mesas. No sé cuántas había o más y que justo me toque la de mi amigo. Está bien, pero vos sos de ir a Mar del Plata porque tenés allá... Pasaste parte de tu vida allá. Ahora, hay gente que conozcas y que te ha pasado en algún momento que tuviste que compartir mesas y la jugaste a fondo. Sí, no tengo ningún problema. Coincido, coincido a dónde va usted, doctor. No, no, pero aparte, escuche lo que él dijo. No, yo si tengo un par de haces no lo voy a foldear, te las pongo todas. Y esa también es una manera de colisionar. A ver, open race, 3 ciegas. Se me tiró que va a fondo. 3 ciegas, 5 ciegas, 200 ciegas. No, 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 no. Va a fondo. Pero si mi amigo hace, no sé, un race... ¿Vos ves lowplay, haces un par de haces? Sí. Entonces sos un mal amigo. No tengo nada más para decir. Perfecto. Amigos, vamos a la mano misteriosa. Tenemos una mano para analizar donde hay diferentes opciones. Y no hay amigos. A ver cuáles. Y no hay amigos. Acabamos de verlo allá. Ahí lo tenemos. Tenemos a McNeiff en el botón Palacios con A7. ¿Es Bolívar o no? Bolívar. Bien, Bolívar Palacios. No, ni lo vi. No lo vi. 99 ahí en el pozo. El gallego Rutenberg. Hizo un race a 42.000. Par de 5 tiene Rutenberg. Las opciones A, Asgama. B, 18. C, conector acensual. Fíjate que Monif hizo un race a 42.000. Que pagó Rutenberg con su par de 5. Vemos las primeras tres cartas. Wow. J, 9, 9. Un bordo doblado. Ahora hay 121.000 puntos en el pozo. Y Rutenberg sale apostando 50.000. O sea, lo donkea. Fíjate que Monif está en el botón. Composición. Decide solo pagar. Vamos a ver si decidió flotar o qué tendrá a tu criterio. Un dos. Un ladrillo, ¿no? Un dos. Un ladrillo en la pared. Que no cambian absolutamente nada. Más o menos, ¿tenemos una noción, Martín? Conocirla. Vivo bastante a jugar a Monif. Ajá. Por videos, obviamente. Y para mí tiene 10.8. Muy bien. Lo pone en una escalera a dos puntas. Con un bordo doblado. Decide seguir pagando. Haciendo control de pozo, evidentemente. Así es. Paga los 86.393.000. Ahí en el pozo hasta el momento. Martín se jugó por ahora por el 8.10 off-suit. Check de Rutenberg, que era quien venía incitando a la agresión. Y es el turno de Monif, que está en el botón de dealer, que decidió solo pagar las dos calles anteriores. Seguimos con la opción B, Martín. Y ahora se me cambió un poco. Cambió a... Bueno, apuesta va la McNeiff. 192.000 es la apuesta. ¿McNeiff hizo raise preflop? Sí. Y pagó Rutenberg. No, tú tienes dama. Haz dama, entonces, dice. Se revela. Le paga. No le cree que tenga el raise. ¡Ah, dama! Muy bien. Bueno, pero salimos del 10.8. Sí, pero cuando vi la apuesta... También es válida. Cuando vi la apuesta en quinta, dije, no, de 20.18 no tiene. Bien. Ayer es... Por eso pregunté si había hecho raise preflop. No me acordaba de eso. Antes de ayer, con Marcelo Betbessé, él también en primero dijo, a ver que salen cuarta, y ahí el hijo... Pero no se jugó por una opción. No se jugó, dijo más o menos. Pero está bien. ¿Por qué? Sí, 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 sí. Él dice, sasa, sasa. De verdad, sí. Pero sí, ¿vió ahí? ¿Quiere que lo renuncie afuera? Ahora no, porque estamos en el programa. Así me gusta. Estamos en el programa. Así me gusta. ¿Te gustaría en algún momento vivir del póker? Sí. Porque hoy no te dedicas de siempre. No, hoy tengo otro trabajo, en una empresa de celulares. ¿Celulares? ¿Cómo se compatibilizan? No, y bueno... ¿La de las celebridades es? ¿La de la pelota roja? No, no, no. Bien, perfecto. ¿Pero reparamos los teléfonos? No, reparar lo que es reparar, no. No, yo estoy en la parte administrativa, que, digamos así, chequea la reparación. Chequea los movincones. Claro. Ah, no es minifón. Bueno, yo trabajaba con Brian Ganón, que estuvo acá en el programa. Él sí estaba en la parte de reparaciones. ¿Y cuántas horas vas a jugar vos hoy al póker? Hoy estoy jugando más en internet, por un tema de horarios, pero cuando voy, sí, nueve horas, ocho, nueve horas. Ocho, nueve horas. ¿Cómo se mantiene la concentración tanto tiempo? Y no se mantiene. Es justamente una de las cosas que más me faltan, ¿no? Por eso estás diciendo la mentalidad. Ah, mire, que yo no lo leí ese. Me lo puede prestar usted. Cuando quiera. Sí, es difícil mantener. Más que nada por el cansancio, creo yo. Uno puede ser una persona que tiene facilidad para concentrarse, pero después de nueve horas estar sentado... ¿Y qué es el póker para vos? Lo disfrutás, es un kioskito. Lo disfruto y lo sufro. Lo disfruto y lo sufro. ¿Y te gusta sufrir? Sí, sí, es un lindo sufrimiento. Saque un perfil psicológico raro. Le gusta sufrir al invitado. Le gusta sufrir el póker. No sé, yo con el fútbol también me gusta sufrirlo. ¿De qué equipo sos? Y yo soy huracán, así que... No tengo nada que hablar. Por eso sufrimiento. No, Martín, que me lo sé. ¿Cómo está en la B? En la B. Con Rosario Central. Pero bueno, sí. No, me gusta, me gusta. Me divierte jugar. Me divierte. ¿Qué sentís que le falta a tu juego? Salvo la concentración, ¿no? Concentración y... Digamos, paciencia. Me falta... Si bien lo estoy modificando, me falta paciencia. ¿Y cómo reaccionás ante la falta de paciencia? ¿Empezás a abrir tu rango y entras con manos que no tenés que entrar? Al principio arranco. Digo, bueno, vamos tranquilos. Pero después, después de media hora de estar foldeando, y ya empecé a entrar con cualquier cosa. Y sobre todo cuando veo el showdown de los demás, digo, mira con lo que están entrando los demás. Voy a empezar a entrar con porquería. Y bueno, ahí es donde se me complica. ¿Cómo viene tu saldo en tu carrera? ¿Sos ganador? ¿Sos un jugador ganador? ¿Sos un jugador Iven? Por ahora no. ¿O vamos para abajo? Debo venir ahí. Sí, ahí más o menos. No, la verdad no me puse a hacer cuentas. Pero hubo una época muy perdedora, muy perdedora. Y después fui levantando de a poco. ¿Y cuando jugás en internet, te gustan las mesas cortas? ¿Six Max o Full Ring? Me gustan las dos, pero me llevo mejor con Six Max. Por la paciencia, justamente. Sí, sí. Porque tenés más acción. Sí. ¿Y cómo se aguanta una racha mala? Hay que seguir. En algún momento cambia. ¿Seguiste jugando? Sí, sí. ¿No sos de los que para ahí se aparta un tiempo de las mesas? Sí, paraba. Yo soy de jugar todos los días. Entonces quizás sí, paraba. Una semana no jugaba. Pero después el bicho te pica. Es imposible. Claro, es imposible. Es imposible. Pero en algún momento cambia. O sea, a ver, no soy... ¿Crees en las rachas? O sea, no soy... No, no, no tanto. Por eso, no soy una persona que cree... Porque si creyera mucho en las rachas y estoy en una racha negativa, paro dos meses. Claro. Digo, capaz que parando dos meses... No, yo sigo jugando. Justamente en algún momento cambia. No sé si la racha, pero cambia la mentalidad de uno. O sea, yo no es que pierda y digo, no, no, hoy estoy apagado, no puedo jugar. No, yo sigo jugando. ¿Y sos de tomar notas cuando jugás? Sí. Más que nada, ¿a dónde estoy errando? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? O sea, si yo veo que pierdo siempre, porque blufeo, no sé, en cuarta, para darte un ejemplo, o sea, digo, no, bueno, tengo que frenar de hacer eso porque me están apagando todo y estoy prendiendo todas las manos. Entonces trato más o menos de notar de que... O si me queda alguna mano muy marcada en la cabeza, tratar de analizarla otra vez y ver qué es lo que hice mal. El cambio de racha positiva a racha negativa. Sí. Se puede dar vuelta... El downswing y el downswing. Bien. ¿Se puede dar vuelta sin jugar? No. Digamos, sino que es lo contrario. Yo siempre recomiendo lo mismo. A ver, paren de jugar si sienten que no están jugando su mejor póker porque están influenciados por la mala racha. Ejemplo. Vamos a inventar. Usted solo juega, no sé, JJ más desde UTG. Y como la racha viene negativa, decide, no, voy a abrir el rango, voy a jugar 2-2 más. Si no es tu juego, te está haciendo mal, sí, pará de jugar. Si no, se surfea de una sola manera, metiendo volumen de juego, volumen de juego, volumen de juego, que a la larga todo se compensa. Muy bien. Si usted es un jugador ganador, va a ganar. Ahí está. Póker Sports Radio.